Con las cerca de 500 personas que llenaban el Teatro Juan Bravo en pie y ovacionando una y otra vez a Ismael. Así terminó el homenaje que Folk Segovia y su ciudad entera le rindieron a un músico que tendrá que hacer un hueco grande en su colección de momentos para las dos horas de música que ayer le brindaron sus discípulos. Desde la Esteba hasta el Nuevo Mester, pasando por la Ronda Segoviana, La Hordiga, Carlos de Miguel, Resurcos o los jóvenes Free Folk, grandes responsables hoy en día de que la música tradicional siga llegando a un público treintañero. Los grupos no se perdieron un homenaje que también vio a la palestra volver a los escenarios y a Hadid reunir a una buena representación de sus miembros. Ismael, mientras tanto, observaba y escuchaba desde su butaca, escoltado por el presidente de la Diputación y la alcaldesa de la ciudad, como conocidos y desconocidos le iban dedicando palabras de reconocimiento, de admiración, de respeto y de cariño. De muchísimo cariño, como el que también le brindó el presentador de la gala Luis Martín y el periodista José Ramón Pardo. Finalmente, Ismael terminó su propio homenaje de la forma que mejor sabe hacerlo, cantando y tocando. Hoy continúa el folk Segovia y la figura del músico segoviano seguirá muy presente a lo largo de toda la edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!